Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. También queremos agradecer a todas las personas que visitan nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección de los programas de radio y televisión. Avísame porque es que no tengo el retorno del... Gracias por ver el video. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Gracias también por visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección de todos los programas de radio y televisión, y pueden compartirlos en sus redes sociales. Queremos hoy hablar del tema de la estrategia aplicada a la vida de todos para construir nuestros emprendimientos, para construir nuestras propias máquinas financieras y así poder surfear la inflación. Ahora bien, debemos cultivar el fitness financiero, el fitness gerencial, así como muchos lo hacen en su vida saludable, en la vida de ejercicios. Igualmente, existe el fitness financiero y el fitness gerencial. Todo atleta conoce la frase, no hay ganancia sin dolor. Sin embargo, siempre hay buenas razones para no hacer ejercicio. Si estás bien de salud, no hace falta. Si estás mal de salud, es peligroso. Son excusas que debemos evitar. Debemos adoptar y completar una estrategia. Es mejor tener una estrategia. Es mejor tener una estrategia que no tener absolutamente nada. La no estrategia sale cada vez más cara. Tarde o temprano se cumple una profecía negativa. El que no hace estrategia acaba formando parte de la estrategia de otro. Necesitas el fitness gerencial. Debes estar apto para competir. Inclusive, estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Por favor, tomen nota de la fórmula de la estrategia. Estrategia es igual a objetivos por caminos más negros. Hay muchos caminos para llegar a la estrategia. Y a veces no tenemos todos los medios necesarios para alcanzar el objetivo. Es necesario que comencemos por los medios que tenemos a mano. Es necesario que comiences hoy. Comencemos por cambiar porque tenemos la tendencia original de pensar en términos de medios y objetivos buscando el camino más rápido, directo y lógico. Sin embargo, el pensamiento realmente estratégico imagina y actúa en condiciones y consecuencias. Por eso, imagina. Imagínate en una circunstancia mejor para comenzar con ese sueño a construir una estrategia eficaz. Esto es Gerencia para Todos.